Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieran matar corazón Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mi corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 no me quieras matar corazón Corazón, 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 corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Yo nací Sin mirar la luz No conozco a mi madre, solo su dulce voz La luz de mis ojos nunca han encendido En un mundo oscuro, feliz vivo yo Soy un hombre especial A los ojos de Dios Pues no tengo mi vista, pero él me dio un don Apoyado por mis padres, mi esperanza creció Hoy con gusto les canto y toco el acordeón De qué sirve el dinero si no puedo comprar Un par de ojitos con que pueda mirar Con los ojos del alma y mi corazón Así es como veo y feliz vivo yo Llegó mi madre de viaje Y me abrazó fuertemente Y me dijo, hijo mío, qué ganas tenía de verte En cambio le dije que en toda mi vida Nunca he tenido el gusto Nunca he tenido el gusto su carita a verle Nunca he tenido el gusto su carita a verle No es culpa de nadie Así es mi destino Más con la frente en alto Abriré mi camino Sé muy bien que mis padres han estado conmigo Le doy gracias a ellos y a Diosito querido De qué sirve el dinero si no puedo comprar Un par de ojitos con que pueda mirar Con los ojos del alma y mi corazón Así es como veo muy feliz vivo yo Como puedo negar que te quiero Como puedo negar que te amo Lo que tú no comprendes mi cielo Que tu ausencia me está matando Cuando tú te alejaste de mí No pensaste en las consecuencias Tú quisiste tener libertad Fue la causa de mi gran tristeza A ti no te importó mi dolor Venías prisa en prender tu vuelo Pero que pronto se te olvidó Que en tu vida yo he sido el primero Yo no puedo tenerte rencor Es más grande el amor que te tengo Sé que hay otro en tu corazón Que te hizo olvidar a mis besos Solamente te pido un favor Aunque sufra Vete muy lejos Cuando tú te alejaste de mí No pensaste en las consecuencias Tú quisiste tener libertad Fue la causa de mi gran tristeza Fue la causa de mi gran tristeza Fue la causa de mi gran tristeza Sé que hay otro en tu corazón Sé que hay otro en tu corazón Que te hizo olvidar a mis besos Solamente te pido un favor Aunque sufra Vete muy lejos Fue la causa de mi gran tristeza Sé que hay otro en tu corazón Sé que hay otro en tu corazón Pero que tu puedes ofenderte Me a la causa de mi gran tristeza Fue la causa de mi gran tristeza No te olvides de la Virgen Le recordaba a su padre Y si me llego a morir Todo sigue pa' delante Ahí te encargo a mi ranchito Y a la hermosa de tu madre Ya casi va amaneciendo El sol ya está pa' salir Adiós hijita de mi alma No me olvides al morir Y a mi compadre del alma Dile que lo espero aquí Eres la estrella divina Que iluminó mi camino Por eso tu hijita mía Eres todo mi cariño Y si me llego a morir Ahora si me voy tranquilo Dale un gran beso a tu madre Que ayer le espero en el cielo Ya casi va amaneciendo El sol ya está pa' salir Adiós hijita de mi alma No me olvides al morir Y a mi compadre del alma Dile que lo espero aquí Eres la estrella divina Que iluminó mi camino Por eso tu hijita mía Eres todo mi cariño Y si me llego a morir Ahora si me voy tranquilo Dale un gran beso a tu madre Que ayer le espero en el cielo Que ayer le espero en el cielo Me propuse arrancarla de mí Embriagando el dolor en las copas Me propuse dejar de sufrir Al tomarme hasta la última gota Porque no debería de doler Cuando ya ando hasta teras de borracho Ni tampoco debería de extrañar A quien hizo mi alma a pedazos Ahogado en el alcohol Debería maldecir La debo estar odiando Ahogado en el alcohol Debería no desear Tenerla entre mis brazos Ahogado en el alcohol Creí poder sanar La herida más profunda Y solo resultó Y solo resultó Que ahogado en el alcohol La amó más que nunca Porque no debería de doler Porque no debería de doler Ni tampoco debería de doler Ni tampoco debería de extrañar Tenerla entre mis brazos Tenerla entre mis brazos Ahogado en el alcohol La amó más que nunca ¿Vale? Ahogado en el alcohol La amó más que nunca Que ahogado en el alcohol La amó más que nunca A amó más que nunca Que ahogado en el alcohol Eres capullo que ya viene floreciendo Mi primavera que hace tiempo terminó Y no es orgullo, te lo juro, sigo siendo Un viejo lomo en cuestiones del amor Tu juventud y mi experiencia se enmancuerna No soy tan viejo y tú estás pa' merecer Yo te prometo conquistarte por las buenas Nadie en el mundo como yo te va a querer Andes buscando lo que sabes que a ti tienes Tengo el cariño que no te vas a acabar Estoy seguro que te sobran pretendientes Pobres ilusos no los culpo al intentar No tengan miedo que no importan las edades En el amor los sentimientos no embarnecen Si te molesta grita a todos con desaire Mi hijo los cerros que aún así se reverdecen Tu juventud y mi experiencia se enmancuerna No soy tan viejo y tú estás pa' merecer Yo te prometo conquistarte por las buenas Nadie en el mundo como yo te va a querer No andes buscando lo que sabes que aquí tienes Tengo el cariño que no te vas a acabar Estoy seguro que te sobran pretendientes Pobres ilusos no los culpo al intentar No tengan miedo que no importan las edades En el amor los sentimientos no embarnecen Si te molesta grita a todos con desaire Viejo los cerros y aún así se reverdecen Que te molesta grita a todos con desaire Que te molesta grita a todos con desaire Que te molesta grita a todos con desaire Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera volvieron hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Unida a mi existencia Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Y si vivo cien años Merezca yo de ti Llórame mujer, llórame, haz que me lastime el alma Llórame mujer, llórame, haz que me lastime el alma Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Porque ya te vas, ya no te veré, tú me dejarás Perdido y sin fe, ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Llórame mujer, llórame, haz que me lastime el alma Llórame mujer, llórame, haz que me lastime el alma Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Porque ya te vas, porque ya te vas, ya no te veré, tú me dejarás Perdido y sin fe, perdido y sin fe Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón No quiero más amor, acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Y sin fe, ya no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Aquí en mi pecho es donde está la cicatriz Que me quedó cuando tú y yo nos separamos El día que el día que arrancaste de raíz Un corazón que todavía traes en la mano Cual mariposa que aprendió bien a volar Y acostumbrate a dormir pronto en otros brazos Según me cuentan no se te vio batallar Al repartir caricias y vender tu amor Caíste bajo y hoy que vuelves me das pena Falsas promesas no vengas a vender Lo siento mucho, tu pasado te condena Estoy seguro que lo volverás a hacer Caíste bajo y ahora ponte en mis zapatos Que quieres que haga si lo tuyo es por demás Puedes quedarte para estar conmigo un rato Pero mañana despertándote me vas Cual mariposa que aprendió bien a volar Te acostumbrate a dormir pronto en otros brazos Según me cuentan no se te vio batallar Al repartir caricias y vender tu amor A cada rato Caíste bajo y ahora ponte en mis zapatos Que quieres que haga si lo tuyo es por demás Puedes quedarte para estar conmigo un rato Pero mañana despertándote me vas Puedes quedarte para estar conmigo un rato Puedes quedarte para estar conmigo un rato La tristeza que traigo en el alma Poco a poco acaba conmigo Puedes quedarte para estar conmigo un rato De la infame traición que me hiciste Y hoy me encuentro perdido en el vino El amor que yo a ti te brindaba Era grande, tan puro y sincero Para ti ese amor no importaba Preferiste un amor traicionero Hoy te miro y me causa tristeza Yo no puedo creer tu bajeza Que después de sentirte una reina Dime dónde quedó tu grandeza Hoy las noches las paso tomando Porque mi alma te sigue adorando No me importa morir de tristeza O morir en la calle tomando El amor que yo a ti te brindaba Era grande, tan puro y sincero Para ti ese amor no importaba Preferiste un amor traicionero Hoy las noches las paso tomando Porque mi alma te sigue adorando No me importa morir de tristeza O morir en la calle tomando No me importa morir de tristeza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.